¿Quién diga que es hortel? ¿Qué hay en bus? ¿Se acaba? ¿Vicioso? ¿Te han dicho? ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué odicioso! ¡Rompo este momento! ¡Sigue, sigue! ¡Precioso, precioso como tú! ¡Precioso, precioso! ¡Precioso, precioso! ¡Precioso, precioso! ¡Precioso, precioso! ¡Escuchad esta galería, por favor! ¡Música! ¡Precioso, precioso, precioso! ¡M SUBRE! ¡Anima de Vecador! ¡A la��í! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!